Estamos perdiendo una hija, ellos perdieron a mi hijo Pero yo sé quién era mi hijo, por eso no respondo las cosas que dicen, las pavadas, las mentiras que inventan Condenar a Nair Mariana Galarza a la pela de prisión perpetua ¡Presa a la asesina! ¡Presa a la asesina! ¡Presa a la asesina! Le merecía, por lo que hizo, por lo que mintió Quiero aclarar otra cosa, mi hija no es un monstruo Una cosa, ¿qué se entiende por monstruo? Te voy a decir una cosa Ustedes fíjense cómo fue cambiando en el cine el tema del diablo Al principio el diablo era los cuernos, las pezuñas, el olor a azufre y toda esa cuestión Así un animal, un monstruo Claro, un monstruo, un monstruo Ustedes fíjense los últimos diablos que hemos tenido Alpachino fue diablo Es verdad ¿Viste? Sí, champano Robert De Niro fue diablo O sea, la imagen del diablo, mejor dicho, la imagen del monstruo El monstruo Cambió, evidentemente Nayir no es un monstruo Mire que linda chica Mire que linda chica Y esta semana, como, volviendo al principio Su causa viene de derrota en derrota, se podría decir Está condenada a perpetua por matar a este chico El entorno, su entorno Creó, pues una creación Una, o rescató Una denuncia vieja Que no llegó a nada Para tratar de influir En los últimos jueces que tienen que decidir sobre el destino de esta muchacha Así es Un, eh, video Hay un video que tiene que ver con una denuncia que ella hace Eh, que es difícil de entender Pero que nosotros la vamos a poner al aire Y después vamos a hablar Después, después Vamos a hablar sobre ese video Vamos En ese momento yo estaba perdida ¿Y cómo, cómo te encontraste? ¿Y cómo te encontraste? Eh, yo estaba sentada, estaba con dos levantadas ¿Con las manos marcadas o con qué? Con una sintonía de plástico Sí, tenía dos años, las muñecas, encima dos, y a la pierna ¿Y qué escuchas? ¿Y qué habías de recuerdo? ¿Y qué hablabas de otra vez? ¿Te recordás vos, digamos? Es que yo no sé qué decíamos, yo no estaba conscientes de escuchar las voces ¿Y qué eran voces de hombres, de mujeres, de hombres? Sentí que... Que me revisaron que yo no lo he sentido ¿Que te revisaron qué? ¿Que me revisaron? ¿El bolso? ¿El bolso? ¿El bolso? ¿El bolso? ¿El bolso? ¿El bolso? ¿Y qué ropa tenía puesta? ¿Lúcia? ¿El bolso? ¿El bolso? ¿El bolso? ¿Y cuando te despertaste, cómo estaba con esa ropa? Estaba sucia ¿Con que...? ¿Con los niños? ¿Pero sucia, con que... ¿Manchas de tierra y sangre? ¿Y sangre? Bueno, esa es Nair hablando en una cámara GESEL Lo que se conoce es el sistema por el cual se interroga a los menores de edad Cuando son víctimas o presuntas víctimas de un delito Una psicóloga los interroga, eso se filma para que después lo puedan ver las partes Ese video que estaban viendo ahí es de 2014, tiene 6 años Nair tenía 16, nada más Había una denuncia que había presentado su papá Había dicho que le había ocurrido algo en la calle Y se inició una causa judicial que tenemos acá Tenemos el expediente, lo tenemos nosotros Por eso le vamos a explicar exactamente qué pasó en esa causa Y por qué es falso lo que intentan hacer ahora, Richard, que es Decir que Nair había sido víctima ya de un delito terrible Una violación Y que en esa violación podría haber estado vinculado a quién? Fernando Pastorizo, el que iba a ser su víctima El chico al que ella asesinó en 2017 Dicen, miren que ya venía con una situación de violencia de género Eso no se vio durante todo el proceso judicial Que se le siguió a Nair por el asesinato de Fernando Y es una prueba nueva Esto es mentira, es mentira que la prueba sea nueva Es mentira que haya habido una violación Les vamos a explicar por qué y por qué nos indigna tanto Que se esté jugando con algo tan sensible para nosotros Y para toda la sociedad como es la violencia de género Un tema, Richard, que todo el tiempo estamos abordando Mostrando, luchando para que se haga justicia Con las víctimas reales de violencia de género Por eso nos golpea tanto cuando se utiliza tan livianamente Algo tan grave como la violencia de género Para tratar de favorecer a alguien que, por lo que sabemos Por lo que sabe la justicia Fue la autora de un asesinato brutal De tres tribunales Les quiero decir una cosa también Que ya tiene que ver con lo que acaba de decir Rolando Cámara del Crimen es un programa que lleva ya seis años Y que tiene una trayectoria muy sólida En defensa de las víctimas de violencia de género Y obviamente de los familiares de aquellas mujeres Que murieron en femicidios No hace falta demasiado para recordar las veces Que hemos tratado ese tema aquí en Cámara del Crimen Con víctimas reales Con víctimas que sufrieron de verdad Usted sabe por casualidad las consecuencias físicas y psicológicas Que tiene una persona, una mujer Que sufrió una violación en manada Son terribles Tanto físicas como psicológicas No es esto No es esto Pero al margen de eso Venir a manipular Una denuncia Vieja Y que no tiene que ver Como le vamos a decir en un instante Con abuso sexual Y mucho menos tiene que ver Con el chico que ella mató Es mancillar Escupir La memoria De todas las mujeres Que murieron por femicidio Eso es Mancillar Y escupir Los nombres De todas las mujeres Que son víctimas de violencia de género No es el caso Que una Nair cualquiera Venga acá A mear sobre las víctimas De violencia de género Ni sobre las muertas Por femicidio Pero ¿Usted piensa que esto Que todavía no le explicamos Por qué es una mentira Es la única mentira? No Lejos de ser La primera mentira De Nair De sus abogados Y atención De sus publicistas Porque tienen publicistas Tienen publicistas Si yo soy Canaletti Y hago cosas de cana Había un comisario Que se llamaba Capuchetti Está todo dicho Barrita ¿Se acuerdan de Barrita? Que era Bueno Uno de los publicistas de Nair Se llama Sonsini Encima Bueno Vamos al tema de Hablemos de la primera mentira Que se acuñó En el expediente Vinculado a Nair Galarza El expediente real El que llevó A la condena De esta adolescente ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo se produjo Esa primera mentira? Cuando empezó La investigación Por el crimen De Fernando Pastorizo ¿Se acuerdan? Sí Fue el 29 de diciembre En Gualeguaychú De madrugada Fernando iba en la moto Con Nair Que era su novia Y Fernando termina Siendo asesinado De dos balazos Uno por la espalda Y el otro Lo recibe de frente Nair Empezó a mentir Ya en ese momento Richard Es una mentira en tres Porque la primera cosa Dijo Yo no estuve con Fernando Yo no estuve ¿Cómo no estuve? Esa noche no estuviste con Fernando No O sea Ojo, ojo Es una mentira en tres partes Pero si Fernando fue a su casa Esa noche Esa noche El crimen Estuvo en la casa de Nair Galarza Su papá Policía Marcelo Galarza Bueno, está bien Yo estuve con él Pero lo maté Porque soy víctima De violencia de género Eso fue un cambio ya O sea Era mentira Era mentira Que no estuviste esa noche Estuviste Lo mataste vos Pero lo mataste por violencia de género Esa fue la última mentira Relacionada con la violencia No La última fue No Se me escaparon los tiros ¿Cómo se escaparon? Sí, porque Nosotros íbamos en una motocicleta ¿No? Yo iba atrás Y él iba adelante Entonces Habíamos agarrado El revuelo de mi papá Que estaba sobre La heladera ¿De tu papá? El papá de Nair Porque el papá de Nair Es un hombre que deja las cosas por ahí Viste Le podés encontrar los calcetines Es decir Los calzoncillos El arma Deja las cosas por ahí El hombre que dijo que su hija no era un monstruo Obviamente que no es un monstruo Los monstruos no existen Existen personas de carne y hueso Que hacen Cometen delitos Bueno, entonces Este Agarramos Y la llevamos Entonces iba Íbamos Y resulta ser que Este Se me escapó un tiro En el traqueteo Pum Se me escapó un tiro En la espalda le pegó ¿Cómo? En la espalda le pegó Mientras él manejaba La moto Claro Manejaba el pibe Y ella iba atrás Pero hubo otro tiro En la espalda No, no Claro Fíjate esto Si la motocicleta Iba andando Iba andando Y ella Si realmente se le escapó el tiro Entonces al escaparse el tiro Se cae en la moto Se cae ella Ella no se cayó Ella no se cayó Con lo cual Podría ser mentira Que el tiro Primero se le haya escapado Y segundo Que estuviese andando Vamos a suponer que Fue al revés Que se detuvo Bueno Se le puede haber escapado el tiro Pero entonces él cae Cae así ¿Y ahí qué pasa? ¿Y ahí ella? ¿Es asesinato? No, no, no Claro Pero por el traqueteo Sigue temblando Con el arma Sigue temblando Casualmente va caminando Hacia donde estaba Su novio Así Y va hasta ahí Sigue con el arma en la mano Porque se le escapan los tiros Se le escapa Se le escapa la mano Se le escapan los tiros ¡Pah! Un tiro en el pecho Se le escapó también Otro accidente Sí Dice el disparo Bueno A esta altura del partido Querido Rolando Como esto es una gran mentira Y así se demostró En los tribunales Sí, todo esto está en el expediente Todo esto está en el expediente Además está condenada por esto No es que es un invento La sentencia perpetua Dice Es mentira Que se le haya escapado los tiros Creo que tres mentiras En una Ameritan Una nariz De Pinocho Primera mentira En la historia de este caso Sí Y habrá más Claro que hay más Porque No fue la última Lamentablemente Porque Nair Fue construyendo Toda su defensa Toda la postura Ante la opinión pública Sumando una mentira Atrás de la otra Y así Lo ha dicho La justicia Richard La segunda mentira Que también fue clave En el expediente En la investigación Por el crimen De Fernando Pastorizo Es que No tenían una relación De novio No No eran novio No La justicia le dice Señorita Usted asesinó A su novio Asesinar A una persona Con la cual Tenés un vínculo Amoroso Una relación Aunque no estés casado Aunque no necesariamente Convivas Asesinar a alguien Que confiaba en vos Para haber una relación Amorosa Tiene una pena más grave Richard Claro Castiga con prisión perpetua La perpetua Si no Vamos a El homicidio simple 8 a 25 años Por eso para Nair Era importante decir Que no tenía ningún tipo De relación amorosa Entonces ¿Qué fue planteando Nair? Dijo No Yo en realidad En realidad Lo conocía Tenía una relación Que iba y venía Pero en el momento del crimen Nos veíamos con otros chicos Yo no estaba con él La justicia le dijo Pero vos te fuiste de vacaciones Se fueron juntos Con la familia Abrazimos Claro, se fueron juntos Con la familia Escuchá ¿Cómo no eran novios? No, bueno Pero después nos peleamos Pero ¿Cómo se pelearon? Si tan clara estaba la relación Que cuando Fernando En la madrugada del crimen No vuelve a su casa La mamá ¿Qué hace? La llama Nair Porque era su novia Y Nair le dice No la vi Mientras Subía un posteo de Instagram Donde decía Que era el amor de su vida Y que lo iba a amar ¿Cómo es posible que alguien diga Que no es el novio? No es la novia De determinada persona Que murió Y después ponga Públicamente Diga Sos el amor de mi vida Te voy a extrañar siempre Palabra más, palabra menos ¿Eso qué es? Una mentira Richard Así que Por favor Mirá Voy a tomar La segunda nariz Porque esta nariz va a crecer A ver Vómeto Ahí está Muy bien La segunda Mentira Ojo Todo lo que estamos diciendo acá Como aclaró Muy bien Rolando Al principio Está en el expediente Nos vamos a decir No es un análisis nuestro Está en el expediente Esta chica está condenada A perpetua En primera instancia En segunda instancia Y después Por una cuestión De la Constitucional Fue a la corte De la provincia Y también le confirmaron La pena No es que lo estamos diciendo nosotros Porque no se nos ocurre ¿Eh? ¿Eh? ¿Leyenda? Bueno Entonces Todo esto ya se discutió Es importante decirlo En tribunales Pero parece que hay gente Que cree que Uno se olvida Que la justicia se olvida Que los medios Nos olvidamos Tercera mentira de Nair Dale Richard Tiene que ver Es también una mentira en partes Porque tiene que ver con Nair en la cárcel Nair en la cárcel Sí, sí Porque en el juicio Hay mucha mentira Pero vamos a resumir ahí Ahora Va a la cárcel Condenada Va a la cárcel ¿Eh? ¿Qué pasa en la cárcel? Ella empieza a tratar De obtener beneficios Beneficios que van desde Dame una prisión domiciliaria Dame una salida Trata de llevarme A un lugar Donde yo pueda estar más cómoda Entonces plantea Apenas cae presa Dice Me quieren matar En prisión Me quieren matar Hay una mujer policía Que está presa Por narcotráfico Que me quiere matar Tiene un plan Para asesinarme Protéjanme Se investigó esto ¿Qué pasó Richard? Agua Otra vez Era mentira Siguieron las mentiras Nair Porque después Empezó a tratar de hacerse Pasar por loca En la cárcel Sí ¿Sabés qué hacía? Se subía a los muebles De la cárcel Se quedaba así Y miraba a las otras presas Cuando dormían Y las asustaba Después ¿Qué hacía? Deambulaba por el pabellón Como si estuviera loca Como las mueces Los fantasmas De los castillos Aparecen ahí Con su desavillé Se usa desavillé No se usa más Desavillé Y todo ahí Medio activo Pero bueno Qué cosa horrible La hicieron análisis Y dijeron no Ah, estás vos Está bien No está loca Dijeron no, no está loca No, no está loca Entonces inventó otra mentira Tremenda también Porque otra vez Coquetea con este delito Tan grave Me quieren violar en la cárcel Sí, no jodan más Con el tema de la violación No mientan más Con el tema de la violación Es una cosa Demasiado seria Para que un anair cualquiera Insisto con esto Venga a hacerse la víctima De un delito De esta naturaleza Con lo que ello significa Bueno Aparte acusó a una presa en particular O sea, no es que Todo es en el aire Dice Esta persona me quiere violar Me roba la ropa interior Como también Terminó desestimando eso ¿Qué hizo? Acordate de esto Armó un muñeco Como si fuera escape de Alcatraz Un muñeco Con una peluca Con un palo de escoba Lo puso en la celda En los días previos a las PASO ¿Qué quería hacer? Montar algún tipo de ficción Creen las autoridades de la cárcel Para una fuga Cuando la fueron a encarar Decirle ¿Cómo? ¿Vos te estás queriendo fugar? ¿Te crees que vas a dejar el muñeco En lugar tuyo? ¿Y nosotros no nos vamos a dar cuenta? No, bueno Era un juego Yo realmente Era para hacerle un chiste Yo soy una niña que le gusta jugar La sancionaron por esto De las tantas sanciones Que tuvo en la cárcel Donde No tiene una buena conducta Hay que decirlo ¿Por qué? Porque miente Richard Por eso es que Sigue creciendo La nariz Colóquémosle entonces La tercera nariz La tercera mentira En el viejo hospital En los muñecos ¡Hop! Llegó el pobre Pinocho malherido Bien Bueno Este Después Esa la cuarta mentira Dale Soy una víctima Soy una víctima Soy una víctima Lo que sucede Lo que ellos mismos hacen Lo dan vuelta Y se lo tiran al otro ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuál es La maniobra? Me dijo que la escarapela Me dijo que la escarapela ¿Se acordó lo que hizo? Publicó fotos en Facebook Con otra detenida Sí Fotos donde se mostraba Como una chica sexy Decía Acá cumpliendo la maldita condena Con mi hermana De la cárcel Una mujer que terminó Siendo condenada Por matar a su hijastra A la hija de su novio Y dijo Acá somos víctimas No saben lo que nos ocurrió Acá hay una condena social ¿Cómo terminó esto? Desbaratado Y con una sanción Richard ¿Por qué? No lo querés poner Lo voy a poner Sí, claro Lo voy a poner ¿Por qué terminó con una sanción? Porque tenía un celular Para acceder a las redes sociales Ya le habían dicho Que no podía tenerlo Dijo No, nunca más lo voy a hacer Lo volvió a hacer Volvió a mentir También Ahí está Perfecto Bueno Llegó el momento Llegó el momento Es un momento alegre ¿Por qué? Es un momento alegre Dentro de los dramas Que estamos tratando Porque a ver La llegada De un niño Varón o mujer Varón o mujer No me vengan con niño o niña Con un niño A este mundo A este valle De lágrimas De todas maneras Es un acontecimiento Este Auspicioso Es un acontecimiento feliz ¿De qué estás hablando Richard? No, no, no ¿Cómo? ¿Cómo estoy hablando? Escuchame Ha habido una Una chica Que ha tenido familia Entonces Ahí a través de Lugarcio Le vamos a mandar Que es nuestro correspondente Correspondente Vamos a mandar un regalo A Nair ¿A Nair? Sí, sí Por haber tenido un hijo ¿Cuándo tuvo un hijo? ¿Cómo cuando tuvo un hijo? Yo lo tengo acá Esto es una cosa Todo lo que estamos diciendo Está todo documentado Lo tengo acá Déjame ver Enseguida te digo Octubre del año 19 ¿Qué dijo? Octubre del año 19 Estoy embarazada Estoy embarazada De cinco meses Entonces Octubre Noviembre Diciembre Enero Antes de la cuarentena Tuvo Y nosotros acá Como unos boludos Y no le mandamos Ningún regalo No, no Yo se lo voy a mandar Mandar un regalo Salgo de cámara Salgo de cámara Mandarle regalo a Nair Por el niño que tuvo Pero ¿Cómo le creíste, Richard? ¿Eh? Porque hay gente que dice Soy un boludo Bueno, está bien Puede ser Hice un planteo Con los abogados Dijo Estoy embarazada La llevaron al pabellón De madres De la cárcel Le hicieron Un análisis Determinaron Que no estaba embarazada La llevaron Al hospital materno infantil A ver si había Estado embarazada Porque dije Bueno Por ahí estuvo embarazada Porque Nair dijo No, lo perdí Dijo en un momento No, nunca estuvo Embarazada Fue otra mentira De Nair Galarza Así que el regalo Richard Perdóname Pero no tenía Bueno Este Que se lo den A alguna mujer Que de verdad Haya tenido familia ¿Eh? Y este Que le den el regalo A alguien que Se maneje en su vida Con la verdad Y no con la mentira Hasta el viejo hospital De los muñecos Muy bien Muy bien Bueno No se quedó Ahí Nair Porque Siguió ¿Con qué siguió Richard? Estaba tan entusiasmado Con el embarazo Y no No, Diego Por ahí ¿Qué le vamos a hacer? Que se yo Por ahí con nosotros ¿Vos te acordás Que cuando empezamos El programa de este año Sí Hablamos sobre los presos Que estaban pidiendo salir Porque se iban a morir Todos de coronavirus Ah, sí, sí, sí Había planteos Mostramos, hablábamos Sí José Violini Claro, porque Violini Venga Estaba la promo Entonces se querían subir todos A Yo me voy a morir de coronavirus Estoy en riesgo Denme algo Y ese denme algo Lo hizo Nair Galarza Yo soy una persona de riesgo Dijo A mí me tienen que mandar a mi casa Y yo Ni te digo Escuchame una cosa Me hacen autopsia acá Vos Escuchame Me hacen autopsia acá Es decir Esto no hay otra manera De tomarlo más que de esta forma Tragicómica Porque si lo tomamos en serio Entonces Volvemos a la editorial de antes Y Y Y Y se terminó Pero no Vamos a seguir con esto Este Ella, una chica Sí De 20 años 21 Ya dijo Me estoy por Me voy a morir Si me agarra coronavirus Sí Denme Prisión domiciliaria O denme la libertad El abogado planteó Si no la libertad Porque ya está Porque es joven Porque estudia Porque se puede morir De coronavirus Así que Denme la libertad O la domiciliaria Como si no hubiera muerto nadie Como si no hubiera asesinado A nadie Y Nahir Galarza Esto Por suerte Dijeron Nahir No está en riesgo No se sumen A pedidos de gente Que quizás sí Tiene problemas Tiene enfermedades Hasta el viejo hospital De los muñecos ¿Cuál? Llegó a pobre Pino Otra mentira De Nahir Galarza De Nahir Galarza Bueno No es Es una nariz grande Que tiene ¿Qué nariz grande Que tiene la NED? Pero hay más Dio una entrevista Ajá Que está fabricando pulseras ¿Está fabricando pulseras? Sí Muy bien En la cárcel Para venderlas Para ganarse los manguitos Y donar la plata Para la atención del COVID Parece que tiene una Como todos Tenemos una ¿Ella es dona plata Para la atención del COVID? Sí Este ¿Es buena entonces? No, sí Soy muy buena No soy asesina Asesino es el que mata Por placer Redefinió el código penal Ya que tiene una nueva abogada Que parece Es la misma abogada Que defendió al Femicida De Raúl Bellini Daniel Bellini Daniel Bellini Que mató El Rey de la noche Sí A Morena Pearson Que era una bailarina El de Pinal de Arrocha Esa es la cosa De principio Yo tengo estos Y ahora que está de onda El tema de la La violencia de género Me los cambio por estos Porque me conviene Bueno, no importa No interesa No soy asesina Asesino es el que mata Por placer En realidad La palabra asesino Viene de un De un De un término Este Indoeuropeo De la India En realidad viene De El famoso viejo de la montaña Que era un líder Religioso Que con el achis Convencía No, no Escuchame Esto no es joda Con el achis El achis es una droga Convencía A sus seguidores De Por ejemplo Ir a Realizar determinadas represalias Por ejemplo Matar a este Aquel Al de más allá Y todo eso Asesín Bueno De acuerdo con La pronunciación De esa sustancia Llegó Al español Como asesino De ahí viene La palabra asesino No era por placer Tampoco No, 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 no No, no es No, 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 no Y de hecho Asesino se aplica Generalmente al sicario Al que se le compra la mano Pero no importa Que Nayir no lo sepa Bueno, pero ella es buena Y fabrica Posteritas Richard Dijo que yo tuve Otras circunstancias Claro, ella tuvo Otras circunstancias Bueno, en una palabra Ella Buena en qué sentido Para la ley penal Es mala En consecuencia Dios mío Hasta el viejo hospital De los muñecos Ahí Llegó el pobre Pinocho malherido Bueno, estas han sido Señoras, señores Las mentiras de Nayir Que hemos podido Recopilar De documentos oficiales Y de cuestiones Que son públicas Y notorias ¿Eh? Ahora sí Vamos a la última En la situación En que se encuentra Ya no le quedan posibilidades Pero como tiene Bien, dijo Rolando Un aparato A su alrededor No nos olvidemos Bueno, tiene el padre de policía Tiene a un agente de prensa Un agente de modelos Es además Habitualmente Ahora también le manejo Por ahí Quiere que salga Para darle un trabajo de modelo Está muy bien No tiene que pasar Por el patronato del liberado No, está muy fantástico Bueno Bueno, entonces Rescata Una denuncia Insólita De hace mucho tiempo Para decir Que esa denuncia Insólita Que quedó archivada Porque no era nada En realidad Era una denuncia Por violación Y que en esa Violación Estaba Había mencionado O sea, había Investigado A Fernando Pastorizó Que es la víctima De Nair Ahora Yo digo esto Es mentira Ya vamos Ya Rolando empieza Ya Rolando empieza Pero en el supuesto caso Que sea así Una venganza Que lleva Seis años Es muy extraño Es muy extraño ¿No? Y además No tiene nada que ver Con lo que ella misma Contó De la relación Que tenía con Fernando Primero que no lo conocía Después que lo conocí un poco Pero también conocí a otros chicos Después El amor de mi vida Nos vamos a Brasil Y que esto que el otro Y todo eso Con un tipo Que según ella Ahora se acuerda Ahora se acuerda En el juicio no lo dijo ¿Por qué no dijo en el juicio Que había una denuncia? Ella no lo dijo La acusación sí Ahora te voy a contar Ella no lo dijo Ella no lo dijo Por eso Tendríamos que tener una nariz más Bueno En definitiva Está usando un papel viejo Para volver a hacerse la víctima Dale ¿Sabes lo que pasa Richard? Una primera mentira Alrededor de todo esto es No, esto no se conocía No lo sabía nadie En el juicio por el asesinato De Fernando Pastorizo Este tema Que Nair viene mintiendo Desde hace muchos años Ya mintió con una denuncia Esta denuncia La hizo El 17 de octubre De 2014 Marcelo Galarza El papá de Nair ¿Por qué la hizo él? Porque era menor Ella era menor Entonces Fue él Se presentó La tenemos acá Por eso decía Vamos a mostrar Por qué es mentira Que esta denuncia No se investigó Por qué es mentira Que esto prueba Que Nair Era víctima De violencia De género Mirá Richard Lo que dice La denuncia Del papá de Nair Dice Que ella Iba caminando Por la calle Sí Por Gualeguaychú Había ido a la clase De gimnasia Con una amiguita Salió Compró una gaseosa Iba caminando Mirá Ves Camila Nieva Por la calle Acá Mirá A mitad de cuadra La misma O sea Nair Sintió Un fuerte olor Sí Un fuerte olor La misma Caminó Unos pasos más Y perdió el conocimiento A ver Un plato volador ¿Cómo haces vos Sintiendo un olor Y perdés el conocimiento? No te pueden robar Sí Claro Te pones Pero hubiese dicho Me pusieron Me agarraron de atrás Me pusieron un panuelo Con cloroformo Qué sé yo Con amoníaco No sé Y perdí el conocimiento Me metieron una aguja acá Claro Me metieron una aguja Me hicieron perder el conocimiento Me hicieron tomar algo Ahora ¿Eh? Y pidieron algo de tomar Claro O sea Había una persona Que acá no está Porque dice No Fíjate esto Caminaba En el mismo Sintió un fuerte olor Un fuerte olor Caminaba y sintió un olor Sí Y de repente Perdió el conocimiento Yo voy caminando Una nube Caminando De la nada ¿Qué es esto? Un plato de olor La abdujo Ella dice En la renuncia A través de su padre Que Ella perdió el conocimiento Que estaba Adormecida Y En ese tiempo En el cual estaba Medio adormecida Cree haber escuchado Voces de dos personas Sí Atención con esto Con acento centroamericano Oye checo Claro Y recordó Que uno de ellos dijo Que no era compatible No No Pero no es serio En serio En serio Si Esta persona Que supuestamente La rapta La secuestra Le dice al otro Che no es compatible Esta Escuchame Yo quiero centrarme En el centroamericano Más allá de la inventiva De Nair Porque Quieren hacer pasar esto Como una denuncia Contra Fernando Pastorizo Por eso Marco Pastorizo es entrerriano Claro Todo caso tiene el centro Entre Ríos Era lamentablemente Porque lo mató Era Sí Lo mató ella No nos olvidemos Pero Esta fue la denuncia original Esto fue lo que le dijeron A la justicia Y dijeron Que en realidad Lo que la podría haber Ahora está diciendo Sonsini Y su abogada Y la abogada Llevó esto a la corte No, no, no Toda esta gente No la nombremos ¿Sabes qué dice? Anda apretando Y diciendo Es deplorable La verdad que la actitud Que ha tenido Es deplorable Y además Te digo una cosa Ahora no hace falta más La perilla Con un control remoto Cambia de canal Y listo Salvo que quieras Hace quilombo Bueno, dale Richard, ¿Cuál es el tema? Dicen Hoy dicen Que en su momento Lo que había denunciado Una hirera Una violación en manada O sea, un secuestro Una violación en manada En la que podría haber participado Fernando Pastorizo Esto están sugiriendo ahora Y que ella sufrió En ese momento Un delito sexual terrible Que la justicia no investigó Pero cuando vos vas a ver La denuncia Mirá lo que cuenta El papá Marcelo Galarza Policía Imagínate si le dieron Bola a un policía Haciendo una denuncia En Gualeguaychú Por supuesto Dice Neir llorando Me contó esto Que yo les conté Y la llevé A una clínica privada ¿Sí? O sea, no es que no la examinó nadie Primero la llevé A la clínica privada Como no me atendieron Fui al hospital Donde ahí Le realizaron el protocolo De abuso Dice acá Sí, muy bien ¿Está bien? Dando este como resultado Negativo Dando como resultado Negativo O sea No, no, no Pero te digo una cosa ¿Cómo no va a dar negativo? Si acá no se habla de abuso Bueno, pero Pongámosle que lo hicieron Por las dudas Es correcto el procedimiento Lo que es incorrecto Esto fue una denuncia Por violación en su momento Bueno, pero A eso me refiero ¿Dónde está el ataque sexual? Acá dice una cosa Eh Parate También recordó Que uno de ellos Dijo que Mi hija No Era compatible Era compatible Que le andaba buscando un riñón ¿Y cómo es? Y juega un poco con eso ¿Qué había pasado? ¿Por qué surge todo esto? Y ahora vamos a ver El siguiente documento De la causa A ella la llevan A una cámara GESEL Esta cuyo video Hizo público Claro Lo que pusimos al principio Soncini No nosotros Sino Soncini Lo puso a disposición Del público En esa entrevista Ella cuenta Que De alguna manera La raíz de todo esto Está en la conclusión La raíz de todo esto Había sido que ella Como había desaparecido Después de la clase de gimnasia Cuando su papá le pregunta ¿Dónde estuviste? Ella dice Me raptaron Ahí es donde Surge toda esta investigación La llevan a la cámara GESEL Y mirá lo que concluye El perito El peritaje Ahí está Valeria Mazú Que decían Valeria Mazú Es además Hija de quien era jefe de policía En ese momento Marcelo Galarza El papá de Nair Es policía Fíjate si le dio bola Una mujer que Tiene sensibilidad Porque su papá Era jefe de policía Sí, sí, sí Mirá lo que dice Dice esto A modo de conclusión Dice la perito Teniendo en cuenta Lo antes analizado Se considera indeterminado O poco convincente El relato efectuado Por la joven Nair Galarza En entrevista testimonial La perito No le creyó Lo que ella contaba De este supuesto Rapto Secuestro Llámalo como quieras ¿Sabes una cosa? Si decía No se considera indeterminado El relato efectuado Es como que lo dejaba En el aire Es como decir Está dando poco detalle Pero Agrega dos palabras Que son clave Poco convincente Poco convincente No está diciendo Una cosa que Sería verdad ¿Se entiende? Bueno Richard En este En este acceso Que tuvimos a la causa No me quiero Poder denso Pero quiero Aclararles que Esto está En el expediente Está todo en el expediente Ella le cuenta Al aperito A esta Valeria Mazú Que dice que era Poco convincente Que el temor De su papá Era que ella Se hubiera ido Con su novio Que ella En realidad Se hubiera encontrado Con él Relación Que al papá No le gustaba Por motivos Que vaya uno a saber Pero que no tienen Nada que ver Con lo que se está hablando Tuvo un sueño Resulta ser Que cuando Yo era chico Era chico Chiquitín 16 años También 16 años 16 años Sí Bueno Entonces Yo quería salir Con una chica Y no quería Que nadie Se enterara ¿Y entonces? Y entonces Lo que El sueño Mi sueño Yo era un pibe Yo era un pibe Ya de grande No O sea Bueno ¿Qué hacía? Y no ¿Y sabés qué hice? Cuando volví a casa A cualquier hora Como qué sé yo ¿Sabés qué hice? Mirá Así 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 Vení Vení Y hice así Mirá Así con una piedra Sí De brazo Así Me secuestra ¿Y cómo fue? Y no Yo estaba caminando Y de repente Escuché un olor Escuché Sentí un olor Y como que me desmayé Pero te tocaron Y bueno Pero yo tengo acá Una raspadura Había una gente Con acento africano Mi sueño Era africano Ella era No, no Le decía no Tu sueño Es mi sueño Es mi sueño Pero en realidad Lo que había pasado Es que yo estuve Con mi Con mi chica Esta era la sospecha Que tenía El papá De Nair Ella En la entrevista A veces Lo contó Dijo Mi papá Como no lograba Localizarme Tenía la conjetura De que Se había ido A encontrar Con el chico Con el chico Con el chico Dice Le preguntaron Respecto al joven Dijo que mantenía Un vínculo De noviazgo Por eso este caso Se comentó En el juicio oral Por el asesinato Porque ya acá Nair decía Que había un vínculo De noviazgo Por eso la defensa No lo quiso mostrar En el juicio de esto Y si lo mostró La acusación Dice Actualmente Han Cortado la relación Han finalizado Por muchos problemas Que tuvieron Estaba claro Y siempre estuvo claro Que la relación Entre Nair Y Fernando Era conflictivo Tenía idas y vueltas Como la de muchos Adolescentes Nadie nunca pensó Que esto iba a terminar En el asesinato Pero ante esto ¿Qué hace la justicia Richard? Dice Vamos a ver Quién era este chico Vamos a averiguar Claro Piden informe ¿Quién es el novio de él? Claro ¿De quién habla de ella? ¿De quién se puede? Investigaron bien O sea Investigaron Hicieron lo que tenían que hacer Sí Y entonces Piden La justicia Le pide Al colegio Al que iban a ir Y al que iba Fernando Dato sobre Fernando Pastorizo ¿Por qué? Porque ella lo había nombrado Mirá Está atrás tuyo ¿Ves? Acá está el despacho Lo mostraron en redes sociales Ahora Ahora Para decir ¿Ven que Pastorizo Estaba denunciado ya? No está denunciado No Acá lo que hablan Es que le piden Los datos de Fernando Pastorizo De 17 años En ese momento Porque era el noviecito Con el que se pudo haber Encontrado a ir Ese día Porque la justicia No le cerraba Lo que estaba contando a ir Porque ya lo dijo La perito Con todo esto Richard ¿Qué decidió hacer La justicia Esto No hizo nada Bueno Les voy a contar No lo vamos a mostrar Porque tiene que ver Con la intimidad de Nair Pero la justicia También mandó a Nair A hacerse un análisis Con el cuerpo forense No solo No se quedó con el Negativo de abuso Que le habían dicho Al padre en el hospital La revisó un médico forense El médico forense No encontró Indicios de abuso Si habló de Algunas raspaduras Sí No fue concluyente Sobre esto En cuanto a Quién le podría haber Hecho esto Y para qué Eran cosas Que se podrían haber Producido Por si estuvo atada En algún momento O si se raspó De alguna manera Eso fue lo que se dijo Raspones Yo después Es decir Ustedes se deben imaginar Cuáles son las lesiones En un caso De violación emanada No son Escoriaciones Está muy lejos De ser escoriaciones Violación Ahora se dice emanada En grupo Ahora se dice emanada Estas lo que son Son mentiras emanadas Mentiras emanadas Que bajo El título De La violencia de género El abuso sexual Y demás cuestiones Que nosotros tratamos Cuando son Reales Se quiere Escudar Esta chica Para tener un beneficio Como dije al principio Pero con esto No se juega En realidad Me parece que Lo que dijo su padre Al principio De Nair no es un monstruo Queda en entredicho Cuando se recurre A cualquier cosa Ella Y quienes la rodean Ese es el tema Richard Ella Y quienes la rodean No te olvides de algo Para sacar un beneficio Estamos hablando De la memoria De un chico asesinado De Fernando Pastorizzo Porque hablamos Con tanta libertad De que pudo haber Según lo que plantean En su entorno Pudo haber Fernando Violado a Nair O participado De una violación emanada Y es un chico Y es un chico que Fue asesinado Sus padres no lo tienen Porque Nair lo mató Mirá como terminó Esta investigación Que tratan de usar ahora Terminemos con esto Porque ya Me parece que quedó Suficientemente Este es el cierre De las investigaciones Dispuesto por el fiscal Que investigó todo Lo hizo enseguida No, lo hizo al año siguiente O sea se tomó Meses para investigar Termina diciendo Lo que hemos colectado Lo que hemos investigado Resulta insuficiente Para proseguir Con la pesquisa A los fines de terminar La identidad De los presuntos autores Del suceso investigado Sobre todo Que de la descripción Realizada por la menor Las mismas ingresan Dentro de las medidas Normales de cualquier persona O sea no hay nada Concreto No hay nada Si, en consecuencia Proceder al archivo De las presentes actuaciones Conforme lo que Prevé el código procesal El archivo Se notifica al denunciante Y se le da la posibilidad Al denunciante Si quiere apelar esto Ver de volver a abrirlo La realidad En conclusión ¿Se investigó esto? Si Y más allá de esto Si ahora quieren Que se vuelva a investigar Perfecto Están en todo su derecho Nadie se opone Lo que a uno le hace ruido ¿Por qué hablamos de mentira? Que se vincule O se pretenda vincular Esto Que le pudo haber pasado A Nair Con Fernando Pastorizo Y con el asesinato Que se trate de usar esto Para beneficiarla En una causa Donde mató Por la espalda A un chico de 20 años Que era su novio Esto es lo que Choca en todo esto Si quieren que se vuelva A abrir la causa Perfecto No es lo que están pidiendo Lo que están haciendo De llevar este expediente Este que les mostramos A la Corte Suprema De Justicia de la Nación A decirle Miren Por esto Acá está la prueba De que ella era víctima De Fernando Desde hace años Y que no se la tuvo en cuenta Toda esta situación Para A la hora de Entender lo que ella hizo Cuando lo mató a Fernando No hay ninguna prueba No hay ninguna prueba No hay ninguna prueba Absolutamente De nada Este Si yo a todo esto Le pongo acá un título Porque el asunto este Es así Yo le pongo un título Que dice Femicidio O que dice Maltrato de género O que dice No sé Alguna otra cuestión Relacionada con Con este tema Este La gente ve Ve el título Y dice Uuuu No escúchalo Porque es así A todo el mundo Eso nos pasó O le pasa No se pone a ver A ver que dijo esta piba No la nube de pedo No, no, no No se pone a ver eso Ve ¿Saben por qué le digo esto? Porque ya hay un video Donde se muestra Exactamente Lo que nosotros le mostramos Pero con un título Manipulado Que dice Este Víctima de violación De género Violación en manada Violación en manada Violación en manada La verdad que hay que ser Cara dura Hay que ser cara dura Bueno Insisto con esto Para terminar Cámara del crimen Tiene una Vasta trayectoria De En defensa De las víctimas De violencia De género Y de Femicidio No es cuestión De bastardear esto De poner De que sea una mujer La abogada Que salga ahí A decir No, lo que pasa Es que No, 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 no Esto es una manipulación ¿Eh? Bueno El micrófono está haciendo Debe haber La interferencia Que viene No te preocupes Ahora te lo acomodan Ahora te lo acomodan Bueno, pero Listo El tema de Naila es esto Una mentirosa Que ¿Nos escucha? No sé Un grito Una mentirosa Que ha inventado La cuestión esta De una vieja denuncia Que no tiene nada que ver Con nada Para ver si Le bajan la Perpetua De una manera Que no tiene nada que ver Gracias.